Tenemos más reacciones en torno a ese tema ya que la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana dijo este miércoles estar preocupada ante las denuncias de supuestas diferencias internas en la Junta Central Electoral que obligaron la renuncia del director de cómputos de esa entidad. Julio Brache, presidente de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, manifestó que esta situación afecta a los empresarios del país, por lo que pidió lo más pronto posible que se solucione. Lo importante para todo proceso electoral es que haya un proceso con transparencia, donde se conozcan bien el organismo de la Junta Central Electoral, debe funcionar sin ningún escollo, sin ningún obstáculo. O sea, si hay algo que corregir, hay que corregirlo a tiempo, todavía faltan varios meses para la elección y estamos a tiempo de hacer todas las correcciones del lugar. Brache habló tras participar en la firma de un convenio de cooperación laboral entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Asociación de Navieros de la República Dominicana, efectuado en la sede de la Cámara Americana de Comercio. Y el dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Alfredo Pacheco, dijo este miércoles que observan minuciosamente los movimientos de la Junta Central Electoral en torno al impase tras la renuncia del director de cómputos de esa institución. Pacheco informó que saben de irregularidades dentro de la Junta que van a denunciar en su momento. En ese sentido afirmó que el PRD solo confía en hechos y adelantó que afilan las armas para defender la diafanidad de ese proceso electoral. Estaremos observando el proceso con una lupa y con mucho cuidado. Mientras tanto, estamos preparando un ejército de hombres y mujeres para que defiendan claramente y decididamente nuestros votos en cada uno de los escenarios en la situación que se presenta. Nosotros tenemos una comisión trabajando en ese tema que va a fijar una posición en todo el tema. De la clave del micro. Al ser entrevistado en el programa matinal de Telemicro, Alfredo Pacheco sostuvo que lo más importante en este momento es que la Junta dé los pasos correspondientes para resolver el problema satisfactoriamente.